12.5 de rendimiento y en una cuenta de débito, se oye interesante y con el respaldo de un grupo financiero grande, Open Bank, que ahí vemos el logo también en una esquina de Santander, únete a la lista de espera, uno de los mejores bancos de Europa llega a México, sé de los primeros en conocernos y tal cual así se anuncian en su página y se apalancan mucho de que también tiene relación con Santander. Por ejemplo, en su página dicen totalmente digital, respaldado por un grupo financiero global líder, viene el logo de Santander y ahí abajo nuevamente 167 años del grupo financiero Santander. Se escucha interesante, ya sabes que aquí de forma educativa hacemos grandes las letras chiquitas de los productos del sistema financiero regulado, entonces vamos a revisarlo. Lo de la lista de espera creo que ya lo han utilizado varias instituciones financieras como técnica de marketing. Por ejemplo, se me viene a la mente el caso de Story, anuncian que van a pagar una tasa, empiezan a hacer ruido en redes, en diferentes medios, la gente se tiene que registrar, tienen una base de correos, de contactos para ya luego irles dando acceso. Si bien para México sería la llegada de este banco nuevo, en otros países ya está en operación y tiene sus promociones específicas, podemos ver ahí en España, te mereces un ascenso, consigue 250 euros al traer tu nómina. Vemos acá otro de Estados Unidos, Welcome to Open Bank, con tasas 10 veces mayores que el promedio nacional. Y aquí hay algo muy curioso, al final es un banco con respaldo de Santander, pero no es como tal un producto directamente de Santander y las tasas y las condiciones al parecer van a ser bastante distintas. ¿Dónde hemos visto eso? Bancos que lanzan otro banco, otra división que pertenece al grupo, pero las condiciones son muy diferentes para segmentar tipos de clientes. Es curioso, pero es una tendencia que está surgiendo con muchas entidades, Banorte con Bineo, que si Invex con Now, Afirme con Viu, Santander con Open Bank, aquí algunos ejemplos. Tengo varias teorías de por qué está surgiendo esta tendencia. Por un lado, el hecho de lanzar divisiones digitales, pues puede representar un ahorro importante en costos, a diferencia del modelo tradicional de hace unos años que implicaba que fueran creciendo en sucursales, en cajeros. Dos, quizá hay un público que efectivamente prefiere lo digital, no ir directamente a la sucursal, mucho más cómodo a través de una aplicación que esté bien calificada, que detrás hay un grupo regulado y con eso hacerlo todo mucho más sencillo. Y tres, y una muy importante, gracias a la información, a la educación financiera, a tu apoyo a este tipo de canales, pues cada vez hay más información de cómo funcionan los productos financieros y ya una cuenta que no te dé nada de rendimiento, pues ya no es algo competitivo para muchos ahorradores, inversionistas. Entonces, es una forma de lanzar nuevas divisiones que están para este público que está más informado, que está comparando, que demanda un rendimiento comparado con el mercado, arriba de la inflación. Y quizá, esto es mera teoría, dijeron, oye, mejor vamos a separarlo para tener una división para las personas más informadas que quieren rendimientos, productos más competitivos. Y ya tenemos una base muy grande de usuarios que no les pagamos rendimiento, se les paga muy poquito, pues no combinarlo para no afectar la rentabilidad. Probablemente eso estén haciendo. Y no me refiero a este caso, me refiero en general. Pero bueno, cual sea, qué bueno que hay más alternativas y competitivas. Algo que hicimos la validación es que efectivamente tiene licencia como banco. No es una SOFIPO como el caso de NU, de CLAR, de FINSU, sino licencia bancaria de manera directa. Aquí está en el CIPRES autorizada como institución de banca múltiple. Todo esto de manera muy reciente. Ahí lo ves en la fecha del estatus, en el alta del CIPRES. Curioso, aquí mezclan algunos datos con Santander. El correo electrónico de alguien responsable aquí del CIPRES es directamente alguien de este grupo. Y es importante hacer estas distinciones y revisar qué tipo de institución es, porque aplican diferentes reglas. De entrada, por ejemplo, el tema de la protección es diferente para un banco que para una SOFIPO. E importantísimo, que fuera una entidad regulada. Para ser específico con las reglas, los depósitos bancarios de los bancos están protegidos por el IPAB hasta 400.000 UDIs, que equivalen al momento de grabar este video a poco más de 3.3 millones de pesos. Para el caso de las SOFIPOs, como el caso de NUID, de CLAR, algunas otras, 25.000 UDIs. Al momento de grabar el video, poco más de 207.000. Y esos datos son por institución. Oye, tienes dos bancos, pues cada uno está protegido por esa cantidad. Si uno llegaran a revocarle la licencia y se ejercerá el seguro, pues tenemos ya estos límites. Cinco años después, el otro le llegan a revocar la licencia, pues también tienes el seguro. Y recordar que la ODI va incrementando con el tiempo, con el aumento de las cosas, con la inflación. Y aquí podemos ir viendo la evolución. Por eso esta cantidad es cada vez más robusta. Ahora, en cuanto a la cuenta con rendimiento, me parece un acierto. Se ve que estudiaron el mercado, cómo está la competencia. 12.5% de rendimiento anualizado en el apartado. ¿Dónde hemos escuchado esto de separar y de apartar? Creo que también es una tendencia de las instituciones financieras. Tener tu cuenta, tu cuenta eje, donde ahí recibes el recurso y ahí no pagar un rendimiento como tal. Y tener que separar el dinero, guardarlo en un apartado, en un lugar separado donde exigena rendimiento. Oye, pero requiero hacer una transferencia, un pago. Tener que mover desde este apartado hacia la cuenta y de ahí ya puedes retirar o gastar. Ejemplo, Vineo de Banorte, que es algo más o menos parecido, que también están ofreciendo un rendimiento. En este caso, dijeron los Pockets. Nu, que es la Sofipo más grande por número de usuarios, también creó esta división. La cuenta donde recibes y para el rendimiento lo separan en algo que llamaron cajitas. Algo muy curioso es que cuando yo vi el anuncio de Open Bank que salían con la tasa del 12.50, Nu tenía en ese momento esa misma tasa indisponible, el 12.50. Unos días después, si al momento ya de grabar este video, ya estaba actualizada al 12.25. Pero hasta habían escogido la misma tasa que tenía, Nu, como forma curiosa. Y por si no estabas enterado, estas son las tasas, por ejemplo, que no actualizó para diciembre y hasta el 2 de enero del 2025. Ya bajando ligeramente a 12.25 en el caso de disponible, pero aún están muy a la par. En cuanto a algunas comisiones que nos ponen en su página, cero por comisión por inactividad, cero por comisión por manejo de cuenta y 200 por reposición. Creo que esto ya es una tendencia. Yo ya no lo veo como un valor agregado de, ay, no me cobran manejo de cuenta. Que bueno, ya la realidad es que la mayoría de las cuentas, al menos las iniciales básicas, no te cobran un manejo de cuenta. Que sí existen algunas excepciones, sobre todo ya hablando en crédito y que te envía beneficios de tarjetas Platinum, tarjetas Oro. Bueno, ahí es diferente. Pero una cuenta ya que te cobre un manejo de cuenta, pues ya no es la tendencia. Y sí, estoy consciente que algunos bancos todavía tienen manejo de cuenta, todavía tienen algún saldo promedio mínimo y si no te cobran. Pero ya es una comisión en desuso. Ahora, ¿qué tan competitivo es este 12-25 no solamente con la comparación que hicimos con U, sino con otras alternativas también reguladas? La realidad es que la competencia se ha intensificado bastante. Por ejemplo, mercado pago 15% también anualizado en la cuenta indisponible que tienen. Aquí con un tope hasta 23 mil pesos. Oala, que también es un banco regulado, también aplica lo del seguro que veíamos hace unos momentos. En este caso, los primeros 50 mil tienen una cuenta con un rendimiento del 14%. Encima de esos 50 mil lo bajan al 10%. Otro banco de tamaño mediano, también haciendo un esfuerzo con una cuenta con un rendimiento a la vista indisponible. En este caso, Mifel del 10%. Vamos a ver una tabla con varias opciones que ofrecen un rendimiento a la vista y que son regulados, tanto bancos como sofipos. Pero antes, ayúdame con algo muy sencillo. Una manita arriba y algún comentario de cómo vas viendo esta institución financiera, su rendimiento, porque tu comentario y la manita arriba ayudan mucho a este canal. Bueno, vamos a seguir con la tabla y otras opciones. Algunas sofipos que también ofrecen un rendimiento a la vista, por ejemplo, Story, ya hablamos del caso de NU, Supertazas, Clark. Entonces, aquí con una muestra, tenemos que se encuentra a media tabla. Si bien no se fue por la tasa mayor, como el caso de Wallah, de Mercado Pago, de Story, pero dijeron si vamos a ponernos en este plano de competitividad en medio. Algo que también hay que estar muy conscientes es que estas tasas las pueden cambiar en cualquier momento. Puede ser estrategia de captación para crecer la base de usuarios como punto de partida y que a lo mejor unas cuantas semanas después hacen algún cambio. Puede que no, puede que la dejen durante mucho tiempo y sean de las competitivas, estén observando el mercado, la competencia. Entonces hay que tomarlo con reserva porque el dato de inicio muchas veces ha pasado con otras instituciones. Es una tasa muy competitiva y luego la van ajustando. Habrá que ver el tiempo. Será el que nos dicte si la bajan, si la mantienen o qué es lo que hacen. Por lo que pudimos observar en su página, también vendrán otros productos. Ejemplo, tarjeta de crédito. Ojalá que también observen lo que están haciendo otros competidores, el tema de cashback, de dar algún beneficio más allá de solamente una tarjeta de crédito. Y también habrá que observar si lanzan otras inversiones. Hay que recordar, por ejemplo, el caso de NU. Lanzaron su cuenta con rendimiento, con la cajita, pero no tenían inversiones a plazo. Pasaron unos meses y ya luego lanzaron algunos plazos. Luego fueron agregando otros y fue evolucionando. Habrá que ver lo mismo acá. Primero lanzan este apartado con rendimiento y luego quizá también lancen inversiones a plazo. Por ejemplo, hablando de Santander, pues tienen varias inversiones. Que si los pagarés bancarios, certificados de depósito, fondos de inversión, fondos de renta variable. Tienen una división de casa de bolsa para comprar acciones. Entonces habrá que ver si lanzan más productos. Me encantaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Te vas a registrar a la lista de espera? ¿Vas a esperar a que haya más información? ¿El rendimiento te parece atractivo y crees que empiecen a captar más usuarios que, por ejemplo, ahorita estaban en NU, en algunas otras Ophipos y otras alternativas en cuentas con rendimiento? Obviamente, aquí te mantendrá al tanto una vez que podamos testear la aplicación. Y ya para cerrar dos cosas. Uno, no olvides tu manita arriba para apoyar este video y este canal. Y segundo, recuerda que estas estrategias que estamos revisando el día de hoy son para el corto plazo. Si tú lo que estás buscando es una estrategia más patrimonial, más para el largo plazo, recuerda que aún estás a tiempo de pedir tu consultoría gratuita de un plan personal de retiro regulado que tiene beneficios en impuestos, diferentes inversiones y visión de largo plazo. Aquí te dejo el enlace para que la puedas pedir y también en los comentarios. Ahí te esperamos y nos vemos en el próximo video. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.